Niki Jam que no respetaba la vida Mi niñez no fue fácil Hubieron muchos problemas en mi casa Yo sigo siendo ese mismo niño que rapeaba en el subamercado improvisando Yo caí en el vicio Obviamente mi mente estaba en otro lado Llegó un punto en mi carrera donde yo pensé que ya no iba a pasar nada Parece un sueño Un Lambo y un Grammy Cinco casas en Colombia Otra más en PR Y tengo mansión en Miami La música mía tomando el planeta Con fuerza es tsunami Ahora me llaman Me tiran de M Todita la mami Me siento el mejor En esto un experto Cada tema que saco a la calle se pega y tengo soldados los conciertos Más inteligente Están en lo cierto Soy dueño de lo mío A nadie le tengo que dar mi por ciento Te amo Dios Tú eres el que me bendice Tú siempre me acompañaste En las noches grises Estaba el parco mío A punto de hundirse Y ahora firmando películas Con Vin Diesel Los hijos míos Los cuatro andan felices Yo me caí Y me levanté Porque quise Me siento duro Me siento fuerte Sin bice El ave fénico Yo no hay quien lo aterrice Yeah No fue fácil llegar hasta donde estoy Ustedes saben que fueron muchos sacrificios El fénix Yeah Yo me acuerdo todas las mañanas Cuando me arrodillaba y rezaba Yo sentía que el mundo acababa Que no me quería A nadie le importaba Me montaba en el carro Y tenía que irme a pedirle a prestado a mi hermana Estaba loca y confusa en el mundo Y sentía que el vicio a mí me mataba Mi historia volvió a empezar en Colombia Me dieron esa moral y ahora me acompañan en la victoria Desde mis promesas a Dios De bendiciones tengo un río Muchos dicen ni que una joda Y de eso sí que yo me río Cuando yo estaba abajo muchos me ignoraron Nunca me ayudaron Yo no hice lo mismo cuando me pegué Con todo grabamos Ya mi tiempo llegó Le doy gracias a Dios Siempre tuve la fe Y por eso se dio Como ya me caí Ya no tengo miedo Que venga lo que venga Me siento un ganador Ya mi tiempo llegó Le doy gracias a Dios Siempre tuve la fe Y por eso se dio Como ya me caí Ya no tengo miedo Que venga lo que venga Me siento un ganador NI CK Nicky Jam The Prodigies Saka White Black La Industria Inc El Fénix Yeah Tú sabes que somos de calle Hay día y corazón Siente el fuego Las velas El juego la humo Y yo Porque somos de calle Hay día y corazón Siente el fuego Las telas Del juego la humo Legal O nos vamos a no ilegal Esto es negocio Pa' No lo coja personal Y yo sé Hoy día estás aquí Mi pana Y no sé Si fue bravo En esta mañana Que es lo que quiere Yo sé que tú quieres Dinero, dinero Es lo que todo el mundo quiere Eso blotón Verás tu final Con la ambición La ambición Es el primer paso A la traición Señor Por eso es que lo revientan Pues no puedes morder la mano Que te alimenta Y aquí no puedes romper La palabra de hombre Pues con tu vida Puede ser que a ti Te la cobre No dañes tu recorpa Como un anormal Las leyes de la calle No son las del tribunal Aquí los jueces Custa la sentencia Con fuego En el nuevo Si un nene Si te la requiere Tu sueño Sabes que somos de calle Hay cría y corazón Siente el fuego Las reglas Del juego La como yo Porque somos de calle Hay cría y corazón Siente el fuego Las reglas Del juego La como yo Hay quien hace el pali Del otro paseguidor El segundo es tu gran admirador Pasa el tiempo Y te exigen posiciones Me enseñan algo Y te quieren dar instrucciones Brinca cuica Ser luchador Se te olvidó Cuando me pedías un favor No te estoy sacando en cara Lo que por ti dice Te estoy acordando Pa' que usted no sirve Hace lo que pase Nadie le doy la espalda Ni trae sin un hermano Socio por una falda Se envuelven En estupideces Y te fallan Se creen Que se lo merecen Y se engañan Y en la calle Te lo comía vivo El fiscal Temer tu presión Con el tenis Terminaste centavos La sigue los testigos Vaya Que lindo nombre Le pusiste al caserío Sabes que somos De calle Hay cría y corazón Siente el fuego La pega de fuego La pega de fuego La humo yo Porque somos De calle Hay cría y corazón Siente el fuego La pega de fuego La humo yo Siente el fuego Siente el fuego Real fast Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.